Bien, bien, vamos Me está matando Ah, está Está mal escondido allá Por detrás, por detrás, por detrás Oh, qué chango, me pegó un changonazo En pleno vuelo ese carechimba ¿Alguien está detrás de Natan? Natan, ¿está detrás de vos? Ah, ya lo maté Oh, Natan, ¿te mataron? Oh, ok ¿Alguien está detrás de vos? Lo maté, menos mal Ah, perdón Yo lo maté Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté El changón, ¿qué estaba por allá? ¿Un verde? Oh, ¿está en la ave? Oh, no, no, no Guau, que va uno, va uno Vamos con la ave, vamos con la ave Bien, espera No, ok Pare, tengo el bombirron Espera, espera Que es que No me puedo cubrir No Ah, jueputa, man O sea, hay que foque Ahí es más del bombirron Vamos a ver los rojos Vamos a ver los rojos Ah Más el de la ave Pero es como imbécil, ¿no? Eso del humo es Si uno tiene el arma Bien, eso Ahora se va a sacar el El paladin Vamos a ver el avioncito Que tiene un sniper Te cubro Te cubro Te están dando balas Te están dando balas Cuidado que Por arriba, por arriba Te estoy cubriendo Te estoy cubriendo Te estoy cubriendo Te mataron Te estoy cubriendo Te estoy cubriendo Ay, como es que fallo Uy, Nathan Es que nosotros somos tres apenas, y esos hombres también se fueron varios, bueno tengo todo, la racha otra vez ahí les mandé el avión va a poner nooo, ah, ¿sabes? nooo, ah, ¿sabes con él? Llevo 15, bien Paso a tirar el Bombi, el Paladin No los veo Uno está en la piscina Por la piscina Hay otro, hay otro, hay otro Arriba, arriba Espérate, defiendo, espérate, defiendo el lado Vamos a ver los rojos Los manda el coso Ahí les mandé El El Bombi Ron Va a pasar de vergüenza Es que Saqué el Paladin Llevo 30 de seguidos No, ojalá No, ojalá ¡Paraبد! No, ojalá No, ojalá No, mefasto No te飛 wow que changonazo mate a 32 de seguido estuvo bien